Don Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo tanto tiempo. Un placer desde mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Qué gusto saludarlo. Está más gordito, ¿no? Estamos comiendo bien, estamos comiendo bien. Usted sabe que aquí en Cochadamba se come bien, pero tratamos de no excedernos mucho porque, bueno, seguimos en el fútbol y tenemos que, de una forma ejemplar, seguir enseñando. Sí. Wilder, ¿qué pasó en esa época en que los trofeos eran las canillas de los contrarios? Ya dejaste todo eso. Ahora, ¿qué les enseñás a los tuyos? Lo que pasa es que ahora yo les tengo que enseñar lo que les falta, ¿no? Si algo que yo dejé de ver en el jugador de fútbol ahora es lo que hoy en día hace falta. Mucho valor, mucho coraje, mucha malentía y las cosas de frente. Hoy en día todo mundo cuida su quintita y eso no pasaba antes. Me extraña mucho y eso le está haciendo mucho daño al fútbol. Entonces, hoy en día estamos enseñando eso. Ya tenemos 12 años en los que hemos quemado etapas como etapa de formación y 12 años de capacitación, ¿no? Que sí importan eso. Antes decían que no importa que vos fueras malo, pero si estabas bien físicamente, estabas apto, ibas a anticipar, ibas a quitar, no ibas a dejar que pasara, si le ponías un resto de corazón y la cosa funcionaba mucho mejor. Y bueno, después vemos a quién le pasamos la pelota, ¿no? Pero primero había que recuperarla, ¿no? Hoy en día como que físicamente yo los veo gordos, desabridos y, no sé, sin compromiso, de verdad. Sí, hoy en día el fútbol moderno requiere más la parte atlética, ¿no? Pero también al pensar solamente en la parte atlética, mucha gente se ha olvidado la picardía. Y el fútbol sigue siendo un juego. Tiene que seguir habiendo el tema del folclore, porque la gente va a ver un espectáculo, no solamente ir a correr detrás de una pelota. Hoy en día usted me dice, a ver, ¿qué jugadores hoy en día tiran un caño, un sombrerito? ¿Qué jugadores van y te sacan dos encima? Hoy en día es muy automatizado y eso también le hace daño al fútbol. Entonces, esa generación o esas cosas que ha querido implementar en nuestro fútbol de a dos toques o de ser muy mecanizado no va con el fútbol latino. Y en Bolivia, pues, te cuarta la creatividad, ¿no? Te pregunto yo ahora, y después van los compañeros, por favor. ¿Te parece bueno a vos que venga tanto pirata a hacer sueño de provincia aquí al país y que vienen a aprender aquí técnicos y ahora esta revolución de tanto viejo? Yo no sé cómo lo estás jugando en primera voz y todavía sos pibe, ¿no? De verdad, están naturalizando tantos jugadores extranjeros de 40 años estos primeros. En vez de ir para adelante, vamos para atrás, Wilder. Sí, don Juan, mira, yo lo que veo y siento es una falta de respeto al profesional nacional porque acá vemos mucha gente muy capacitada y hablo de mi generación porque mi generación se ha preocupado por capacitarse, por prepararse y nosotros no hacemos mucha bulla, pero los de afuera vienen y hablan diferente. Hoy, por ejemplo, se ve muchos entrenadores de afuera y les dan la prioridad a ellos, la oportunidad. ¿Y por qué no le dan la misma oportunidad a un nacional? No entiendo, o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ir y tocar las puertas de ofrecerse? Yo creo que esas cosas no tienen que pasar. El fútbol antes te venían y te buscaban. Hoy en día veo que la gente se va y se ofrece. Entonces, esas cosas le hacen daño, pues, al fútbol. A la larga es insostenible. No, no, pero también hay que ofrecerse. No te van a ir a buscar a tu casa, Wilder, por favor. Buscate un buen representante, que se yo, hacete un par de tatuajes, ¿eh? Y además, ¿sabes qué? Empezar a hablar raro, ¿eh? ¿Listo? No, hay algo que no hay que cambiar, don Juan, y esas cosas son de frente. Si bien hay que adaptarse al momento, hay que hacer un poco, hay que aprender a hacer un poquito de política porque creo que eso nos está faltando. Y bueno, estamos en ese camino. Ya han pasado 12 años de capacitación mía y a mí también ya me hace falta dirigir. He presentado un proyecto a la federación de divisiones menores. Creo que me siento capaz y creo que soy un especialista en eso. Pero también tengo un cuerpo técnico para dirigir en primera división. Y nosotros lo que necesitamos para tener esa experiencia que muchos dirigentes hablan, es pues tener la oportunidad. O sea, es clarito, ¿no? No podemos tampoco ir a dirigir al exterior y después venir a dirigir acá. Me parece obsoleto esos objetivos o esos pensamientos que tienen algunos dirigentes. Bueno, ¿qué quieren preguntarnos, muchachos? Por favor. Bueno, Wilder, buenas noches. ¿Cómo te va, Clauza? Buenos días. Te llamaron de Viltermann. ¿Hubo algún acercamiento? ¿Estabas en la lista para ser parte de la dirección técnico? Querido Clauza, muy buenas noches. Mira, hay dos personas del directorio que me han llamado. Y yo había hablado ya antes con el doctor Omar Mustapá, antes de que él asuma como presidente. Habíamos hablado mucho y es más, yo se le planteé una forma de poder generar recursos al equipo porque no tenía, ni tenía ni inferiores, no tenía ni jugadores, no tenía nada. Pero ese fue el único diálogo que tuvimos. Pero hace ya una semana, estas dos personas del directorio me llamaron y me preguntaron si tenía mi cuerpo técnico. Y yo le dije, por supuesto, porque hace cuatro años ya tengo mi cuerpo técnico conformado y estamos a la espera de la primera oportunidad. Porque lo que hoy creo que nuestro fútbol necesita, querido Clauza, no solo es experiencia, sino capacidad. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Shamir. Un placer tenerlo en el programa. Profe, yo quería preguntarle y pedirle su opinión respecto a los jugadores líderes de un vestuario, ¿no? O sea, eso ya no se ve, por ejemplo, en Oriente Petrolero, lo que ha pasado estos últimos días. O sea, usted que está ahí en Cochabamba, también se habla mucho de que en Winserman también hay este tipo de jugador que en vez de influir de forma positiva en el resto de sus compañeros, lo hace de forma opuesta, ¿no? Algo perjudicial para las instituciones y los clubes. Shamir, muy buenas noches. Este tipo de jugadores siempre ha habido y quien te habla ha sido un referente en todos los equipos que he jugado. O sea, vos manejabas, a ver, perdón, vos manejabas la camarilla, eso me estás diciendo, Wilder. No, yo no manejaba. La camarilla siempre ha habido, don Juan, siempre ha habido jugadores. Pero la camarilla buena siempre para sumar es positiva. Yo no dudo que no haya un grupo de jugadores que arrastren al resto. Es más, tiene que haber esos líderes positivos. Pero no tiene que haber esos líderes que vayan y se confundan de roles. O sea, el jugador... ¿Cuál era tu grupito de los positivos? Wilterman, le comento. A ver. Era Vladimir Marín, estaba Adrián Cuadrado, Gualberto Mojica en sus inicios, Hugo Suárez. Ya. ¿No? Y después ellos fueron líderes también en los equipos que jugaron. Y en Stronger. Bueno, a Dios gracias tuvimos la suerte de formarlos, de acompañar su proceso de formación. A Chumita, a Nervyn Solís, a Isaías Duri. No, que ellos después a la larga hicieron carreras también. Pero esos jugadores siempre va a ver, querido Samir. Pero no tienen que confundir los roles. No, 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 pero a ver, a ver, a ver. Aguantá, Pilila. Yo te voy a preguntar lo siguiente. ¿Quién eran los camarilleros de Stronger y incluiste vos, Pilila? Porque si era tu chapa, Pilila, ¿no? Y me siguen diciendo, y me siguen diciendo, los que me conocen del fútbol, me siguen diciendo ese mi apodo. Pero esa camarilla, qué linda que era, ¿no, Don Juan? Porque íbamos para el frente. Nunca iba para atrás. Imagínense, a ver, yo le hago una rememoranza. Si hacemos el tricampeonato de 10 Stronger, ¿quién lo soportó para que esos chicos tengan corazón? Fui yo. Porque yo me comí que se hayan ido todos los referentes. Y ese proceso de recambio me quedé. Porque yo confiaba mucho en los chicos que estaban apareciendo. Y esa camarilla ha sido muy buena. Y eso lo pueden avalar los que han sido compañeros míos. El chino, ¿sabes fue el que te llegó, no? Sí, sí. El chinito, el chinito San, se vino acá a Cochabamba el 2004. Me acuerdo, antes de Navidad. Pero ya antes ya tenía que irme yo, Don Juan, a Stronger. Y usted sabe todo. O sea, usted sabe todo. Y yo con Stronger fui muy leal. Es más, cuando la vereda del frente me llamó, usted sabe que yo mi palabra la cumplí y le hice respetar. Ahora, Juan, yo le pregunto esto porque, a ver, a veces nos genera cierta sensación el hecho de que los dirigentes tienen una especie de xenofilia por los extranjeros, ¿no? Porque tanto directores técnicos como jugadores tienen un poder de decisión a nivel de vestuario y de club que llama poderosamente la atención. ¿Algún momento había escuchado que habías tenido problemas, por ejemplo, con Jiménez, el arquero de Witterman? No, yo, Arnaldo, no tengo la dicha de conocerlo. Simplemente lo he visto. He visto, obviamente yo voy a ver los entrenamientos de todos los equipos de Cochabamba porque estoy yo en el medio. Yo quiero ver algo diferente, pero hasta ahora no vi nada diferente. Pero después no tengo diálogo. Sí, Arnaldo habló mal de un jugador mío que es casualmente, es hijo de Líber Méndez. Y yo simplemente fui y hablé lo que es defendiendo al jugador mío porque yo lo formé. Yo al chiquito, a Líber Méndez Junior, lo tengo desde los 11 años y considero que es un jugador excepcional y que no necesita ayuda. Pero si él se tomó atribución como para ponerlo, o sea, me da pena porque primero chocó con tipos que también somos referentes del fútbol. Nosotros no somos cualquiera y para hablar yo de él tendría que tener mucho cuidado. Tengo que conocerlo mínimamente para poder hablar de él. Si no, no he abierto ninguna opinión. Eso es lo que te podría decir, querido Samir. Entonces, mientras esté Jiménez, como está profe, como está Wilder, difícilmente vas a ser técnico de Winterman. O sea, mientras esté el tipo, este hay de arquero del equipo. ¿O crees que se podría dar esa chance? Querido Alex, si vamos a poner los egos por delante, es una tristeza, ¿no? Porque lo primero es Winterman y es una institución. Aquí, por eso te digo, y hace rato tocaron un tema fundamental. No hay que confundir los roles, ¿no? Y Arnaldo Jiménez, si bien es un referente de Winterman, yo creo que tiene que poner al servicio del plantel y de la institución lo que es él, arquero. Y si la dirigencia tiene la potestad de decidir, y en este caso hablando ya objetivamente, porque tu pregunta te la voy a dar haciendo ya a título personal, si me toca hacer, yo hablaré pues con él y veremos cómo lo llevamos adelante. Es un tema de madurez y de gente profesional. Yo soy un profesional, yo vivo de esta profesión y me considero de que para esto no es fácil estar donde uno está. Perdón, la gente pregunta, ¿buen tipo era Sandro Coelho? Sandro se portó muy mal, yo siempre se lo dije y se lo dije a él y no tengo por qué decir. Era un líder que después, bueno, no aceptó el tema del ciclo de vida, ¿no? Eso es lo que le hizo daño a él, pero yo no le guardo rencor, no le guardo rencor. Yo salí de Stronger por culpa de él y decisión de él, pero no le guardo rencor porque después lo encontré en los 100 años, en el festejo de Stronger y lo saludo y donde lo veo lo saludo porque el fútbol da vueltas. En el fútbol no te puedes jugar con nadie. Además, gracias a esto que se fueron a jugar allá abajo, ¿te acordás de la cancha allá abajo? Pudió debutar Chumacero, Trigo, ese no jugó más, hay otro volante también por allí. Creo que debutaron cuatro, te acordás con Oriente. Castro también debutó, Raúl Castro. ¿Ah? Raúl Castro también esa temporada debutó. No, ese día no, no jugó Castro. A Raúl lo trajo Chipilo, ¿te acordás? Ya, y lo trajo allá de Viacha. Entonces, no, ese día debutaron cuatro. Castro, Oriente empató con 10 Strongers y dio la vuelta olímpica, ¿te acordás, Wilder, no? Pero es que estos se fueron a jugar abajo, Gatti, Sandro, todos estos, ¿no? Y bueno, lo chaparon, se lo mandaron en el video a nosotros y no jugaron. No le puedo negar eso, don Juan, porque usted tiene las pruebas. Y yo no sé por qué mucha gente a veces se ofende cuando sacan estas cosas. A veces uno cuando comete errores tiene que, pues, también con la misma hidalguía salir al frente y tener la consecuencia. A veces queremos ocultar cosas que lo indefendible nunca se va a defender, querido Alex. No, pero ahora está de moda, hermano. Ahora el que lleva las minas a la concentración lo llaman a la selección. O sea, ya cambió todo, ¿viste? Don Juan, tiene que cambiar muchas cosas, don Juan, y esperemos que aparezca esta nueva generación porque el fútbol nacional necesita sangre nueva, pero también que tenga un poquito de lo antes, ¿no? Y eso yo creo que le va a venir muy bien a usted. Que Wilder, disculpame antes que te vaya. Dicen que ustedes, los profesionales bolivianos, exigen un año de contrato, y los piratas que vienen aquí a aprender, hasta por tres meses vienen. Miren, don Juan, yo le voy a ser muy honesto. A ver, yo ya tuve muchas invitaciones para dirigir. Ya. Yo cerré números, pero después me decían que se caía porque había otro técnico que venía por menos, por la mitad. Entonces, eso es parte del negocio. Pero, pero, Wilder, hay que empezar alguna vez, ganando aunque sea cinco pesos, ¿no te parece? Por eso. El dinero ahorita, mire, don Juan, yo le voy a ser muy honesto. Cuando uno empieza en cualquier cosa, a veces empieza de ser, y así empecé en mi escuela. Yo tenía cinco chicos, y hoy tengo, a Dios gracias, más de doscientos. O sea, estás ganando ahorita. No, estoy diciendo, y es lo que digo yo. Yo vivo del fútbol porque soy un profesional del fútbol. Está bien, me parece barrio. Pero mi objetivo de vida es dirigir ya o un equipo profesional o las divisiones menores de Bolivia. Para eso es lo que estoy apuntando. Me parece muy bien, pero, por ejemplo, ¿no te da, no se te cae la cara de espanto verlo a Wisterman con ocho, nueve, diez piratas jugando en el terreno de juego, hermano? Pero, pero, don Juan, ¿yo qué puedo hacer si no estoy... No, no, te digo, te pregunto tu opinión. Yo sé que no me la vas a decir, porque de repente capaz que puedo ir a dirigir a los piratas, de repente, ¿viste? Te vas a colocar vos en el parche y ya está. Vas a ser el capitán, ¿no? Don Juan, a Dios gracias, tuve la suerte de estar en grupos muy pesados. Y esta película yo ya la he visto como Rocky. Ya la he visto muchas veces, así que no me he desconocido. Lo que nos sí necesitamos, don Juan, es dar el primer paso. Si se da el primer paso, obviamente, de ahí el tiempo juzgará y veremos si estamos o no estamos capacitados. ¿Por qué le dan tanto privilegio al de afuera y no al nuestro? A ver, yo les pregunto. En las menores, por ejemplo, usted sabe que Pablo ha sido mi compañero, pero para mí es una falta de respeto que él esté dirigiendo ahí, sí. Para nosotros también Wister es una falta de respeto, un tiempo que no tiene idea. Entonces, cuando yo hablo, yo hablo por lo que conozco y lo que sé. Entonces, si me hablas a mí de formativa, yo sé. Si me hablas de dirigir el camarín, también sé. Entonces, yo no puedo no hablar de algo que no lo sé. Entonces, por eso es que me animo yo a veces. Y yo soy una persona que no sale mucho a los medios, pero cuando salgo digo las cosas como son y les duele a veces. Entonces, pero a mí no me calienta ni me pone colorado el decir las cosas porque yo no vivo de la gente, ¿no? Sí, sí, Wider. Cortito, de nuestra selección, perdón, Wider, no queremos dejar de preguntarte ¿qué piensas de la selección de esta Copa América que es la vecina? Bueno, como todo hincha, siempre quiere que la selección esté arriba. Obviamente, hoy tiene la oportunidad el profesor Atazago y espero que lo demuestre, ¿no? Ahora, si no lo demuestra, ¿qué va a pasar? Ahí van a empezar otra vez las dudas. Y yo creo que Bolivia tiene un potencial muy importante. Pero desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer, don Juan, es lo que yo propuse. Hay que crear el departamento de metodología para la selección. Es decir, ¿cómo tenemos que enseñarle desde una sub-6, pero para la selección? Y tiene que enseñarse en todo el país. Es la misma manera, y eso lo tenemos que crear los que tenemos el ADN de la selección. Es facilito, no es tan difícil. Sí, a ver, la última. Sí, yo quería preguntarle, Juan, que nos puede dar una opinión más elaborada del trabajo del señor Pablo Escobar, porque Escobar indica que está desde hace dos años, pero él viene cobrando desde el 2019 como entrenador de las formativas. ¿Qué opinión tienes al respecto, profe Wilder? Yo, lamentablemente, Pablo se me despintó como persona, porque como compañero fue otra cosa. En el fútbol y en toda profesión hay que tener ética. Yo creo que él no mantuvo la ética y creo que él tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad de estar en la selección, pero no mostró nada porque él no conocía. Él se metió algo que no sabía y lastimosamente no pudo y no va a poder tampoco mostrar resultados. Yo no puedo decir nada de trabajo porque yo hago el seguimiento y para mí está mal utilizado, por ejemplo, esos TDS. No lo saben aplicar porque ponen a dedo, deberían estar gente realmente capacitada y eso no ayuda. ¿Qué puedo más decir? O sea, de formación, cero. Cero. Ojalá tomen. Claro, lo siguiente. Dicen que los cochalas son todos para estongres, para estongres. Y los cruceños juegan todos en Bolívar. Pero, Juan, Vladimir Soria, Pichicho Borja, Julio César. Sí, pero esos son... Yo creo que... Pero, hermano, eso hace 40 años también. Pero, Juan, mire, el cochabambido ha sido relegado. Y espero yo volver a aparecer para poder darle oportunidad al cochabambido y yo estoy seguro de que va a haber otra vez muchos cochabambidos en el fútbol. Sí, porque antes había una escuela fantástica, jugadores que cochabambinos que venían aquí estaban en los mejores equipos. Ahora no hay ninguno. Uno ahí en la selección hay cuatro equipos cochabambinos, ¿no? Y lo otro es un pirata paraguayo que juega allí, que lo llevaron a la selección. A ver. Es hora de darle el cambio. Por eso le digo, yo he trabajado hace 10 años esta primera. Mi primera generación va a empezar a salir, ojalá, este año o al año. Porque yo no agarré más chiquitos de 9 y 10 años. Entonces, esperemos de que ellos puedan mostrar. Esa va a ser mi carta de presentación también. Ahora, si me toca dirigir en primera división, pierda, cuidado, que también ahí voy a mostrar. Manda el proyecto para acá, nosotros te vamos a dar manija. Si en todos los otros programas, los periodistas parecen representantes de los futbolistas hermanos y de los técnicos, ¿por qué no podemos agarrar nosotros también y darte un poco de manija? Además, nosotros no te vamos a cobrar un mango. Los otros peseteros sí cobran, ¿viste? No más, se lo haga llegar con todo gusto. Es más, ahora mismo, si quieres, se lo haga llegar. Pero no se lo doy a esa yucra, porque si no, no llega nunca. No, la yucra no se lo doy porque el otro día lo escuché y no quiso apoyarme. Sí, es verdad. ¿No? Se tiene miedo. Es como todos los hinchas de Wisterman, quiere la pez guardiola. No, ese yucra es un canalla, de verdad. Wister, un abrazo. Estamos para experimentar en Wisterman. No, 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 no. No quieren un mango y quieren traer a quien, ¿no? Bueno, Wister, vos sabéis el placer de volver a conversar contigo. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias, don Juan. Siempre lo sigo. Nunca cambien. Y yucra, bajale un poquito el decibel, porque aquí en Cochabamba, vos sabés que tenemos mucho potencia. Así que, muchas gracias, Clau, Samir, don Juan, todo lo mejor siempre, éxitos, y esperemos vernos pronto. Y espero que algún día me critiquen también. Quisiera que me critiquen en el trabajo. Sí, cómo no, pero bajate los pantalones un poco, te buscamos un equipo y ya dirigís, hermano. No quieras cobrar también con Manchelotti, ¿viste? No, no, el dinero, el dinero viene cuando buscas prestigio, el dinero viene y no sabes de dónde viene, don Juan. Eso me enseñó la vida y los principios que me inculcaron en la casa. Así que, por dinero, no vamos a ir a depreciar el trabajo que, para mí el fútbol es mi profesión y yo lo quiero dignificar. Eso es lo único que quiero hacer. Gracias, Wilder. Una pausa y volvemos, rapidito.